Este fin de semana ITA volverá a acoger su festival medieval que en esta ocasión rendirá un especial homenaje a su creador Manuel Criado de Val. Volveremos a ver justas medievales, teatro y muchas actividades, pero esta vez con un sentimiento especial por la ausencia de su impulsor. Una cita que no deben perderse. Después les mostramos todo lo que van a encontrar este fin de semana en ITA. Eso sí, si están en Guadalajara, porque hoy viernes muchos pondrán rumbo a diferentes destinos y no todos en la provincia. Este 3 de julio comienza la primera operación salida del verano. Solo en nuestra provincia se prevén más de 90.000 desplazamientos. La DGT no recoge ningún punto complicado en nuestra provincia, pero sí, recomiendan mucho cuidado con el sol y el calor en un fin de semana en el que los viajes estarán marcados por la ola de calor que vuelve de nuevo. Y en la página deportiva José Virgilio iniciamos el fin de semana muy movido. Muy movido, muchísimas noticias y lamentablemente no todas positivas, porque sí que es verdad que vamos a anunciar una inminente llegada en la confirmación del fichaje del nuevo entrenador del Deportivo Guadalajara, pero más que preocupante, el futuro ya no en las categorías en las que querían salir, que no lo van a poder hacer, tanto del Ceba Guadalajara como del Brihuega Fútbol Sala. Vamos por partes, el Deportivo Guadalajara ya ha oficializado y así también nos lo había adelantado aquí, dando alguna pista, quién será su nuevo entrenador. Se trata de Manolo Cano, es Getafe y es Alcorcón y Numancia, fundamentalmente como ayudante de Anquela en su currículum. A punto, si nada se tuerce, Hombrados va a ser nuevo portero del Balombano Guadalajara, se lo adelantamos hace tres semanas y ya les adelantamos también hoy que hay acuerdo total, salvo sorpresa de ultimísima hora. El Brihuega no jugará en primera división, no ha abonado la inscripción que tenía que hacerlo. Hoy y por delante tiene un futuro incierto, además el tema ha saltado con polémica a la arena política y el Ceba Guadalajara quería la Leforo, se conformaba con la Leplata, pero al final ha decidido que su futuro pasa por la primera nacional. La clave, como siente, el tema económico no llega y ha decidido, según dicen desde el club, dar un pasito para atrás para intentar en un futuro jugar en la Leforo. Todos los detalles en tiempo de deporte. María. Enseguida lo vemos. Hasta luego. Sigan con nosotros, les avanzamos más asuntos de nuestro informativo. Los representantes de ahora Guadalajara denuncian la subida de sueldo a Jaime Carnicero y un reparto sin proporción en las asignaciones a los grupos políticos del Ayuntamiento. En Azuqueca de Henares también hay polémica por el reparto de liberados y designación de representantes políticos. En este caso son los populares los que aseguran que el alcalde socialista les ha dejado sin representación. La Guardia Civil detiene a cinco personas por presunto tráfico de drogas, operaban en nuestra provincia y los envíos de cocaína llegaban en postales desde Venezuela para después ser vendida. Atentos si van a realizar un viaje a otro país porque en algunos destinos hay vacunas obligatorias que evitan enfermedades o malestar a los viajeros se las pueden poner en el Hospital de Guadalajara. Este viernes comienza la primera operación salida del verano. En nuestra provincia se prevén 93.235 desplazamientos en esta primera fase. Mucha precaución en carretera porque el calor será un factor más a tener en cuenta a la hora de ponernos al volante. Llega la primera operación especial de verano desde el viernes a las 5 de la tarde y durante el sábado y domingo se prevé un gran número de desplazamientos. En nuestra provincia podrá haber en esta primera fase hasta 93.235 y aunque desde la DGT no recogen ningún punto de nuestras carreteras como especialmente complicado, sí se recomienda planificar los viajes, tener el coche a punto para un desplazamiento y vigilar nuestro estado de salud. Sobre todo en esta primera fase deberemos estar muy atentos con el intenso calor que se espera. Desde el fin de semana entrará una nueva masa de aire cálido que elevará considerablemente la temperatura. Se espera alcanzar los 40 grados y por ello tendremos que tener más prudencia si nos ponemos al volante. Desde la DGT recomiendan el uso de parasoles para protegernos de los rayos del sol, pero siempre controlando tener visibilidad correcta de la vía. La conducción con mucha luminosidad también hace que se vean menos otros vehículos o motos. Para combatir el calor aconsejan el uso de aire acondicionado en el interior del vehículo o airearlo bajando las ventanillas, pero nunca sacando los brazos o la cabeza. También es recomendable llevar bebidas frescas no alcohólicas y parar con frecuencia para hidratarse. Por supuesto, no dejar personas o animales en el interior de los vehículos cuando paremos a descansar y controlar en todo momento la temperatura del motor. Con la operación salida en marcha es importantísimo que su vehículo esté en óptimas condiciones antes de emprender un viaje. Atentos a las siguientes recomendaciones. Antes de nada, los sistemas de seguridad del vehículo es importante tenerlos a punto, tales como pastillas de freno, discos de freno, los neumáticos, muy importantes, tenerlos bien, siempre que la banda de rodadura esté completamente con su dibujo perfecto. Y además de ello, pues bueno, como estamos en época de mucho calor, es importante tener el aire acondicionado y la climatización en perfectas condiciones para no sufrir cualquier tipo de inconveniente en carretera. Nuestros vehículos tienen que estar perfectamente puestos a punto y es muy, muy, muy importante para la durabilidad del vehículo sobre todo y sobre todo, sobre todo para la seguridad de sus ocupantes. En cuanto a las ruedas sí que se denota mucho en que el volante tiembla más de lo normal, pero bueno, simplemente para el usuario del vehículo fijarse en la banda de rodadura del neumático y que la profundidad del dibujo sea en torno a medio centímetro o así. Pues dependiendo del vehículo, hay vehículos que tienen sistema en el que te avisa y te dice que la pastilla de freno está a punto de desgastarse y si no, pues cuando pisas el freno sí que se nota el pedal del freno un poco más esponjoso y quizás la distancia de frenado se alargue un poco más. Pasar calor en unas circunstancias, unos inconvenientes, pues por ejemplo un atasco, un pinchazo, cosas así, es importante que la climatización esté en óptimas condiciones. Además, tener el filtro de polvo y polen nuevo o en buenas condiciones es muy importante para, pues tanto las bacterias que hay en el aire y tal y que los ocupantes no sufran ningún tipo de problemas respiratorios ni cosas así. Es importante, importante antes de salir de viaje tener controlado que se tienen localizados los chalecos por si acaso hay cualquier problema, los triángulos sobre todo y tener muy bien revisados los kits de pinchazos y sobre todo tener a mano el teléfono de la grúa por si acaso surgiese cualquier cosa. Lo demás nos ocupamos en Motorsan, llevamos en torno a unas tres semanas o así con muchísimo trabajo y en cuanto a este tema, sobre todo operación y salida, pues tenemos muchas citas. A través de nuestro sistema de cita previa, llamando al 949 20 80 80, los asesores les atenderemos y les damos en un espacio corto de tiempo un chequeo puntual y rápido antes de esa salida. Seguimos con viajes porque Tailandia es el país más demandado por los vecinos de Guadalajara que deciden pasar unos días de descanso y conocer otras culturas. Eso sí, para entrar a determinados países no solo nos hace falta el pasaporte, también un certificado de vacunas. En el Centro de Vacunación Internacional de Guadalajara se ha atendido este año a 474 viajeros. El Centro de Vacunación Internacional del Área Integrada de Guadalajara ha atendido a 474 viajeros este año. En total, 7.622 viajeros han pasado por este servicio desde que comenzará a funcionar en febrero del año 2009. Los profesionales de dicho centro proporcionan información sanitaria sobre los países de destino y administran las vacunas necesarias. Además, se expide el certificado obligatorio para entrar en determinados países. Este servicio está ubicado en la segunda planta del Hospital General Universitario de Guadalajara y depende del servicio de medicina preventiva. Los viajeros son atendidos y asesorados a través de una consulta personalizada para la que es necesario haber pedido cita previa. Según se desprende de los datos, la mayoría de las personas que van a vacunarse tienen Tailandia como destino de vacaciones, un lugar para el que se aconseja ponerse la vacuna de la fiebre tifoidea y del cólera, porque, entre otras cosas, previene la diarrea del viajero. Así lo explica la responsable, Rosario Sánchez. Así que infórmense en el centro de las vacunas aconsejadas para cada destino. Tras el pleno celebrado este pasado jueves en la capital, comienzan las valoraciones y los primeros en convocar a los medios para trasladar su descontento son el Grupo Ahora Guadalajara. Aseguran que hay desproporción en los recursos que se reparten a los grupos de la oposición y señalan como beneficiado al Grupo Ciudadanos, con menos representantes que ellos. También apuntan la aprobación de la subida de sueldo al vicealcalde, Jaime Carnicero. Aunque ya quedaba clara su disconformidad tras sus intervenciones en el pleno, desde ahora Guadalajara convocan a los medios para aclarar lo que se aprobó en un contexto que consideran que fue algo confuso después de que se presentasen varias propuestas para establecer las liberaciones. Este ayuntamiento aprobó la subida de sueldo de Jaime Carnicero equiparándole al sueldo del alcalde. Que si quería tener sueldo de alcalde, pues que se hubiera presentado como número uno en la candidatura del Partido Popular y entonces la gente habría valorado si debe tener sueldo de alcalde o no debe tenerlo. Además de esta subida de sueldo que apuntan desde la oposición, consideran que tras la aprobación de las liberaciones no hay proporción en los recursos asignados a los grupos políticos. Y esa desproporción viene marcada por la dotación que se ha hecho a Ciudadanos. Entonces, desde ahora Guadalajara tenemos muy claro que presidir dos comisiones, una de ellas que todavía no se ha creado, no justifica un gasto de 37.500 euros anuales. Dicen que fue un pleno confuso en el que tampoco se llegó a aclarar cuánto cobraría el personal eventual y cuántos contratos podrían realizarse. Sobre todo porque en la anterior legislatura ese personal eventual equiparaba casi a los sueldos de los concejales liberados. Pese a que votaron casi todo en contra de lo propuesto por el equipo de gobierno, aclara Morales que no fue por algo personal contra el Partido Popular, sino porque tiene claros sus principios. Podemos negociar los matices pero no los principios. Los principios eran transparencia y control del gasto y ninguna subida retributiva. Y como se producía, pues no podíamos votar a favor de ninguna de las propuestas que nos hicieron. Otro de los asuntos que le sorprende es la actitud de Ciudadanos que ya avisaron que no formarían parte del equipo de gobierno. Tras ver el resultado de las votaciones, Morales considera que forman parte de lo que él mismo denomina bloque de gobierno. Una unión entre Partido Popular y Ciudadanos que advierten tras ver que han votado a favor en temas en los que ahora no cree que se haya tenido en cuenta la representación de los grupos. Si queremos transparencia y regeneración, pues vamos a mantener las comisiones lo más plurales posibles y mantener la proporcionalidad que todos los grupos tengan representación en esas comisiones. Y ni siquiera en esos Ciudadanos votó a favor en cuestiones tan pequeñas como la proporcionalidad en el patronato de cultura o en el patronato de deportes. Es muy significativo y creemos que sirve para hacer un balance del pleno el tema de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Hace cuatro años había cinco representantes del equipo de gobierno y hoy hay cinco representantes del bloque de gobierno. Son cuatro del Partido Popular y uno de Ciudadanos. Y vamos a hablar de esto, de bloque de gobierno, mientras percibamos que existe. No son un solo gobierno, pero si en cada votación te apoyan, pues bueno, hay una cierta afinidad, podríamos decir. Si no te despegas en ninguna votación durante todo un pleno, pues eso huele a bloque de gobierno. Seguimos con la actualidad política porque hoy ha sido la primera reunión entre el alcalde de Guadalajara y el presidente de la Diputación Provincial. Una primera toma de contacto entre ambas instituciones. El presidente de la Diputación Provincial ha recibido esta mañana a Antonio Román en un encuentro que ha servido para tratar diferentes asuntos, entre otros las instalaciones que Diputación tiene en Guadalajara, como el Centro San José. Otro de los temas importantes ha sido la intención de unir el servicio de extinción de incendios de la capital con el consorcio provincial. Latre ha hecho público también que el lunes dará a conocer las delegaciones de sus diputados para la legislatura. Lo que sí ha adelantado es que Ana Guarino será la responsable de Economía y Hacienda. Escuchamos ahora a los dos protagonistas, al presidente de la Diputación y al alcalde de Guadalajara. Hemos intercambiado opiniones sobre, lógicamente, aquellas instalaciones, tanto deportivas como culturales que de alguna forma están en esta ciudad y que también forman parte de la Diputación Provincial. Es una primera toma de contacto, es un acto de cortesía por parte de Antonio, que nos visite en esta casa. A felicitar a José Manuel Latre por su cargo recién estrenado como presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara. Muchas veces el presidente de la Diputación se considera como alcalde de alcaldes y, por tanto, al alcalde de los alcaldes de la provincia de Guadalajara he querido tener esta visita y yo quiero agradecer el gesto suyo de que haya sido el primer alcalde de la provincia de Guadalajara que recibe haya sido el de la capital de provincia. Es no solo un gesto, sino es una demostración de interés, de aprecio y de buena relación institucional el que haya tenido a bien el recibir al alcalde de la capital, el primer alcalde que va a recibir y, como me ha dicho, pues que piensa tener contactos con todos y cada uno de los alcaldes de la provincia, no solo en el despacho, sino en todos los pueblos de la provincia. José Manuel Latre, además de ser el presidente de la Diputación, también es alcalde de Sigüenza y sobre la posibilidad de compatibilizar ambos cargos también hablaba los medios. El jueves pasado, cuando yo tomé posesión, cuando regresé a Sigüenza por la tarde, curiosamente voy a contar una anécdota. Llega a una tienda que va a comprar una cosa y después de atenderme me dice, oiga, me han dicho que usted va a dejar la entrada de Sigüenza. Ese es el rumor. Yo no sé si es porque a veces a lo mejor las personas pueden entender que no es compatible a nivel de cargos o es por el tiempo, pero yo mi percepción, aunque lógicamente aquí, como me imagino que le pasara a Antonio, el sacrificio va a ser de la familia, aparte del sacrificio personal, pues yo voy a atender. Además tengo aquí, ya que me lo brindan, agradecer a mi equipo de gobierno de la ciudad de Sigüenza, que también se va a sacrificar conmigo, porque las competencias para ellos van a ser mayores. Yo voy a intentar atender las dos cosas, pero en definitiva ellos van a tener más responsabilidades. Antonio Román también hablaba de su intención con el servicio de extinción de incendios. Lo que hemos abierto hoy es esta posibilidad, tal y como anuncié hace algunos días. Lo anunciaba que en esa solución de conflicto íbamos a explorar dos vías. Una, la RPT, y otra, la posible ascripción al consorcio provincial de extinción de incendios. En el primer momento, en la toma de posesión hace escasos ocho días, acaba de dar las delegaciones de gobierno, está empezando su andadura y en esta primera reunión es uno de los primeros temas que hemos tratado para ver si de esta manera, en primer lugar, garantizamos la seguridad de la provincia. Mejoramos la seguridad de la provincia. Y si a la vez se pueden satisfacer algunas demandas y solucionar algún tipo de conflicto, pues mucho mejor. Pero el principio primordial es mejorar la seguridad de los vecinos, de los pueblos, pero sobre todo de los pueblos, más que de los pueblos y de las ciudades, de las personas en toda la provincia de Guadalajara. Y en ese ámbito de colaboraciones en el que nos movemos, una solución de este tipo es si mejora para todos. Y eso es lo que van a estudiar desde el punto de vista técnico las personas competentes del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. Como no es una cosa que queramos estirar a lo largo del tiempo, nos hemos planteado esa posibilidad de que en 2016 pudiera ser una realidad. Y lo que vamos a ordenar cada uno en nuestro ámbito es que se inicien los trámites necesarios para, si es viable, factible. Y bueno, esto puede ser una realidad en 2016. En Azuqueca de Henares, los concejales del Partido Popular no están satisfechos con el reparto de liberaciones y designación de representantes de los órganos colegiados. La portavoz del Grupo Popular en Azuqueca, Aurel Mechea, ha sido la encargada de denunciar públicamente la situación. Asegura que antes del pleno en el que se trataron estos asuntos no hubo negociación alguna del alcalde con su grupo. Apunta la Popular que José Luis Blanco ha sacado una fórmula para fijar las liberaciones que solo beneficia al Partido Socialista y a los grupos con los que han pactado. De igual manera, sienten desde el Partido Popular que no se han establecido proporcionalidad por los socialistas para designar a los representantes de los órganos colegiados. Entre las representaciones polémicas está la mancomunidad de Aguas del Sorbe, en la que el Partido Popular de Azuqueca no tiene representación. Así explicaba Aurel Mechea el asunto de las liberaciones en el municipio. Han olvidado que no tienen la mayoría absoluta. Ellos sacaron una fórmula, que todavía no sabemos esta fórmula de dónde ha salido, que decía que de cero al diez por ciento de los votos no le correspondería ningún concejal, que entre el diez y el veinticinco por ciento le correspondería un concejal, entre el veinticinco y el cuarenta por ciento dos concejales y más del cuarenta por ciento tres concejales. Esta fórmula obviamente les beneficia al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ellos en este momento tienen ocho personas que han liberado y tres de personal eventual, tres y medio, porque ha habido ahí otra media liberación, que han compartido con un grupo político al que no se le ha permitido que tenga liberación como concejal, porque estaba en este primer grupo de cero a diez por ciento que ellos han organizado. De tal forma que en este momento tienen más liberados que concejales, porque tienen once y medio liberados y diez concejales. Y si las liberaciones han sido un asunto polémico, también lo ha sido la designación de los representantes en otras instituciones. Nuestra propuesta también en este punto fue que en los órganos y entidades hubiera una representación del resto de los partidos políticos que estamos en oposición. Sencillamente porque el resto de los partidos que estamos en la oposición también estamos representando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Azuqueca. Se nos ha negado esa posibilidad. Se nos ha negado. En la mancomunidad de Aguas del Surbe tampoco se nos ha dejado participar. Es decir, solamente pueden participar los señores del Partido Socialista. En la mancomunidad Vega de Lenares también hay tres vocales. Tampoco se nos ha dejado participar. Es decir, cuando el señor Blanco hablaba de representatividad de todos los concejales, exactamente no sé a qué se refería. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Ana González, senadora del Partido Popular. Bienvenida a nuestros informativos. Buenas tardes. Muchas gracias. Ayer se conocían esos primeros datos del paro. En un principio un descenso para la provincia de Guadalajara y también para Castilla-La Mancha. ¿Cómo los valoran? Bueno, pues los valoramos muy positivamente, puesto que ha habido una bajada a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel provincial. Y la verdad es que los datos a nivel nacional, más de 94.000 personas menos en paro son buenos, menos de 6.791 personas en Castilla-La Mancha y menos de 700 y pico personas en nuestra provincia. Si hacemos una valoración global, como te decía, son buenos los datos, tenemos que seguir, por supuesto, trabajando, pero es que en Castilla-La Mancha los datos son aún mejores que el resto de otras comunidades y que el global y la media de España y en Guadalajara los datos son mejores que la región y que en España. Y eso pues significa algo y significa que las políticas, las políticas del Partido Popular, que se han llevado y que se han puesto en marcha, están funcionando y que tenemos que seguir trabajando para que esto se consolide y que vayamos en la buena dirección por la que siempre desde el Partido Popular estamos apostando. Ahora el encargado de trabajar por esa recuperación del desempleo tiene que ser Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Cómo valoran todo lo sucedido durante ese debate de investidura? Bueno, yo valoro la intervención del candidato y actual presidente de la región que tuvo en sus intervenciones. Su actuación para mí me pareció con gran carga de soberbia, con muy altivo y con un alto grado como de superioridad y con pocas propuestas. Las propuestas que nos hizo son las mismas que lleva haciendo el Partido Socialista cuando estuvo en los gobiernos, gasto, más gasto y más gasto, sin fundamento, con demagogia, pero yo creo que hay que pedirle al señor García Page que sea serio, que Castilla-La Mancha y los castellanos manchegos, después del gran esfuerzo que hemos hecho para salir de la situación en la que nos dejaron, se merecen un presidente, un presidente serio y que verdaderamente apueste por la mejor política social que es el empleo. También desde el Partido Popular escuchábamos ayer a Ana Guarinos y a Lorenzo Robisco advirtiendo de ese pacto entre Partido Socialista y Podemos y señalando que el Partido Socialista puede estar sometido a la minoría de Podemos. Sí, yo una de las cosas que más me sorprendió en lo que fue el discurso del candidato actual presidente de Castilla-La Mancha es que nos dijo que iba a cumplir su programa, el programa del Partido Socialista y que tampoco se diferenciaba o que era contrapuesto al programa que tiene su aliado de gobierno que es Podemos. Efectivamente, si el señor García Page dice eso, pues la verdad es que debemos de estar bastante preocupados y asustados porque ya sabemos lo que en países y en países cercanos como es Grecia lo que ha supuesto unas políticas similares a las que Podemos pretende llevar a la práctica. Entonces, hay que temerlo, hay que temer el qué va a pasar con el convenio sanitario, si se van a dejar orientar, guiar e incluso someter a Podemos, qué va a pasar con otros asuntos importantes que tenemos pendientes en nuestra ciudad, como es la ciudad universitaria y francamente a mí me preocupó muchísimo esa apreciación que el señor García Page hizo diciendo que su programa no se diferencia o que no se contrapone como para poder tener discordia con el otro partido con el que ha hecho la coalición para ser el presidente que es Podemos. Vamos con otro asunto, en este caso relacionado con nuestra provincia y con Brihuega, localidad de la que usted es concejal. Hoy hemos conocido que el equipo de fútbol sala, el Brihuega, no va a salir en primera división porque no han podido hacer frente a ese gasto de 50.000 euros iniciales que les pedían para entrar en primera división. ¿Cómo lo valoran ahora desde la oposición? Bueno, pues es una pena que la ineptitud del actual gobierno, no podemos olvidar que Brihuega es un gobierno que está constituido por cuatro concejales del Partido Socialista y dos concejales de ahora, aunque el Partido Popular fuimos el partido más votado y apoyado por la ciudadanía de Brihuega y estuvimos a dos votos de la mayoría absoluta. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene mucha similitud con lo que sucede también en Castilla-La Mancha. Yo creo que el gobierno de Brihuega no haya apoyado al club y no haya trabajado y haya hecho los deberes durante este tiempo que lleva de gobierno, que tú me puedes decir, pues si es que tampoco llevan tanto. Ya, pero hay una serie de temas que urgían y que había que solucionar y esto conlleva no a que el club no pueda asumir esa inscripción de los 50.000 euros, sino que el club, un club saneado, un club serio, valore cuál es la predisposición del ayuntamiento para apoyar el que el club esté en primera división y decida por seriedad y por responsabilidad el no poder estar en primera división. Los anteriores gobiernos del Partido Popular, 16 años, han apoyado a este club, primero cuando subió a segunda, en todo momento y con muchísimas más dificultades económicas que han tenido las partidas presupuestarias del ayuntamiento y siempre con un compromiso con el club, pero siempre, sobre todo, con un compromiso con Brihuega y con los Brihuegos. Esto es una manera de fomentar el deporte, pero también es una manera de fomentar el turismo, de fomentar el que Brihuega se conozca en toda España y creo que es una medida de súper desacertada, irresponsable, que culpen ahora a que supone económicamente una barbaridad y que ellos simplemente tenían que haber hecho sus deberes y haber apoyado, como tiene que apoyar a un ayuntamiento, con diferentes gestiones y diferentes intervenciones al club y, sobre todo, a los Brihuegos. Otra de las cuestiones que surge o que puede surgir es por qué el Partido Popular no deja atado ese gasto, esa partida para el equipo de fútbol sala antes de salir del equipo de gobierno. Vamos a ver, el club, el equipo, sube a primera división el día 16 de mayo, en plena campaña electoral y cuando el gobierno estaba en funciones, eso es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, es decir, no sabemos que se sube a primera hasta el día 16 de mayo. Segundo, claro que el gobierno del Partido Popular liderado por Adela tiene en cuenta y presente esa posibilidad y cómo lo reflejan sus presupuestos, haciendo unas partidas presupuestarias donde contempla ciertas reformas y modificaciones para el polideportivo de Brihuega. Entonces, el que ahora se pretenda echar el balón hacia el anterior gobierno del Partido Popular, que siempre, pero no lo dice, no lo digo yo que soy concejal o no lo dicen los anteriores concejales del Partido Popular, sino el club y los Brihuegos lo saben, siempre, siempre, siempre ha apoyado el deporte y la promoción de Brihuega desde el punto de vista empresarial y turístico, como una de sus prioridades, porque, como antes te decía, lo tenemos el ejemplo clarísimo aquí en Guadalajara, los reconocimientos que ha tenido de fomento del deporte enlazado con la promoción de la ciudad. Pues en Brihuega la idea desde el gobierno del Partido Popular siempre ha estado muy clara. Otro de los requisitos de la Liga Nacional de Fútbol Sala era que tenían que reformar el pabellón para lo que estaba previsto que gastasen unos 700.000 euros. Los propios técnicos del ayuntamiento parece ser que desaconsejan que el propio ayuntamiento asuma este gasto que supondría unos 2.000 euros al día durante un año. Sí, yo creo que cuando un equipo de gobierno es poco serio y no hace su trabajo, es fácil que uno diga 700.000. Cuando desde el gobierno del Partido Popular en Brihuega ha gobernado, siempre se han visto diferentes posibilidades, diferentes presupuestos. Yo hablando con el club, ayer en concreto, me decía que ellos tenían unos presupuestos que no llegaban, vamos, que no tenían nada que ver con eso que desde el ayuntamiento se dice. Entonces yo creo que como el ayuntamiento durante este tiempo, es verdad, breve de gobierno, no ha hecho el trabajo que tenía que hacer, sí que, además así lo manifiesta el club, les dijeron y les dieron muy buenas palabras, les han estado mareando. Y en el último momento, ayer, a primera hora, de una serie de condiciones y compromisos que por parte del ayuntamiento les habían hecho, pues parece ser que uno de los concejales del grupo de ahora puso una serie de condiciones que hacía inviable lo que es la posibilidad de que el club se pueda, con responsabilidad, inscribir en la liga a nivel nacional. Y yo creo que está muy enlazado con lo que decías tú con respecto al temor que tenemos a nivel regional de que sea el grupo minoritario de Podemos el que gobierne en Castilla-La Mancha. También tenemos miedo, el grupo popular de Brihoga, de que verdaderamente el que lleve el bastón lo lleve físicamente, sea el alcalde del Partido Socialista, pero el que lleve la batuta y el mando real, sea el grupo ahora que además a lo largo de toda la historia ha manifestado siempre y se ha posicionado claramente en contra de ayudar y favorecer económicamente al club. ¿Ha podido hablar con los representantes del club para saber cómo se sienten tras esta decisión de no poder hacer frente a estos 50.000 euros? Sí, sí he hablado con ellos, la verdad es que están destrozados porque son conscientes de que esto ha sido un hito, un hito histórico, el que Brihoga suba a primera división y además lo que supone para nuestro pueblo el que Brihoga en nuestro nombre vaya recorriendo toda España y que clubs como el Barcelona y demás vengan a jugar a nuestro pueblo. Pero no es una cuestión solo de que el club no pueda asumir la previa inscripción de los 50.000, es la posibilidad de que de forma seria el club responda a sus obligaciones a lo largo de todo el año que supone la Liga. Ana González, nos tenemos que despedir, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. La Guardia Civil desmantela una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Guadalajara. Por el momento hay cinco detenidos y se han incautado más de 5.000 kilos de cocaína. Las detenciones tuvieron lugar en Guadalajara, Marchamalo y Azuqueca y comenzaron cuando detectaron envíos de postales procedentes de Venezuela que estaban cargadas de droga. La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la operación Lágrimas 2 ha detenido en Guadalajara, Marchamalo y Azuquecadenares, a los cinco integrantes de una organización dedicada al tráfico de drogas. Ha incautado 5.775 gramos de cocaína. Las investigaciones se venían desarrollando desde el pasado mes de diciembre por agentes adscritos al Grupo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Guadalajara en relación a una serie de envíos postales que contenían cocaína procedentes de Venezuela, Argentina y Colombia destinados a personas que presuntamente formaban parte de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas. Los envíos fueron recogidos por terceras personas en las localidades de Marchamalo, Azuquecadenares y Guadalajara a cambio de una compensación económica para ser entregados más tarde al responsable de la organización que residía en Guadalajara y que era el encargado de la distribución de la cocaína. Como resultado de la explotación de esta operación, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína, incautándose 5.775 gramos de esta sustancia, dos turismos, siete teléfonos móviles y 265 euros en efectivo. Este sábado se celebra una nueva edición del Festival Medieval de Ita, la que hará el 55 aniversario. En esta ocasión, los desfiles, duelos y teatros servirán para homenajear al recientemente fallecido Manuel Criado de Val, impulsor durante el festival durante décadas. Este sábado se celebra el 55 Festival Medieval de Ita, fiesta de interés turístico nacional. Este año, además de ese número redondo, va a servir de homenaje a su creador, el profesor Manuel Criado de Val, recientemente fallecido. El festival mantiene su formato tradicional. El mercado se abre desde las 11 de la mañana, luego hay pregón y visitas guiadas a la villa, destacando las bodegas que propician la oportunidad de refrescarse en una jornada que se presume calurosa. Por la tarde, a partir de las 6, se celebra desde la Plaza del Arcipreste un desfile de damas, caballeros, juglares y botargas. Y la fiesta se traslada al Palenque, donde se celebrará primero el tradicional combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, en recuerdo de Juan Ruiz, el famoso arcipreste de Ita. Luego será el renombrado Torneo Medieval, con justas a pie y a caballo a cargo de unos acreditados especialistas en el mundo del cine y en este tipo de fiestas medievales. A las 10 de la noche se celebrará el homenaje a Manuel Criado de Val en la Plaza del Arcipreste. A continuación tendrá lugar la representación teatral, que año tras año consistía en una obra creada exprofeso por el profesor. La última representación en el año 2014 fue la conversa de Ita. En este primer año sin criado de Val se representará las truanerías de Patelín, basada en una obra del teatro medieval francés y que se considera como la primera comedia europea. Está dirigida y protagonizada por una persona muy vinculada a Ita, Manuel Galeana. Por la noche, los que no hayan querido desafiar el sol de la tarde tienen la ocasión de asistir a las 11 y media un nuevo torneo medieval y hasta la madrugada hay música y baile medieval con los jugulares de la bota en las ruinas de San Pedro. Las entradas para los dos torneos cuestan 5 euros cada una o 9 si se compra un abono para el de la tarde y el de la noche. Seguimos con más actos preparados para este fin de semana, en este caso en Azuqueca de Henares. Nos lo cuentan desde Azuqueca Televisión. Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento de Azuqueca ha programado cine de verano en los meses de julio y agosto. La cartelera se estrena este viernes día 3 con la comedia Perdiendo el Norte e incluye 8 citas más, cada viernes a las 22.30 horas en el patio del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El precio de las entradas es de 2 euros y se pueden adquirir de manera anticipada en la web municipal y en los cajeros habilitados o bien el mismo día en taquilla una hora y media antes. De cara al fin de semana, este sábado 4 de julio hay una triple cita. A las 20 horas la coral de Azuqueca de Henares junto con la agrupación Coral del Casar y la coral de la Escuela de Música y Danza de Cabanillas del Campo ofrece un concierto benéfico a favor de Cruz Roja. La entrada cuesta 2 euros. Además, a las 21 horas el Parque de la Constitución acoge la primera sesión del Festival Titiriqueca 2015 que promueve el Ayuntamiento azudense y el Círculo de Títeres de Henares. En total se han programado 5 espectáculos infantiles al aire libre y gratuitos. Este sábado se podrá ver la obra El Capitán Estrella, de la compañía El Retablo de la Ventana. De manera previa al inicio de la función, desde las 20 horas se ofrece un taller para familias de construcción de títeres y al finalizar se sortean marionetas y camisetas del festival. Por último, continúa la proyección de películas en la sala de cine del Espacio Joven Europeo. Este fin de semana se puede ver X-Men, Días del futuro pasado. El pase será el sábado a las 21 horas. Y Bob Esponja, un héroe fuera del agua. El domingo, en pases de 18 y 20 horas. La entrada es gratuita y las invitaciones se pueden recoger desde este viernes a las 9 horas en la Consejería de la Casa de la Cultura. Y el mismo día, una hora antes de cada pase en la taquilla del eje. La agenda del fin de semana se completa con la exhibición Let's Bowl II, que tendrá lugar en la pista de skate de la Plaza del Espacio Joven Europeo, desde las 18 horas. La actividad que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de las asociaciones Fama y Wheel Riders se dirige a todas las edades. La exhibición de deportes de alto riesgo, como skate, MBX, lombo, art y scooter, estará amenizada por música. La imagen de Emiliano García Paja y Cospedal, tras la investidura de este como presidente de Castilla-La Mancha, centra la portada de Nueva Alcarria de este viernes. Junto a esta noticia, los incendios y la investigación a un profesor ante un presunto caso de abuso a menores, centra la información principal. Este viernes, el número 7203 de Nueva Alcarria abre con la imagen del saludo entre Cospedal y Paje en la investidura de Emiliano García Paje como presidente de Castilla-La Mancha. Nueva Alcarria destaca en portada el compromiso del ya presidente en recuperar el estado del bienestar. Otra noticia destacada son los incendios registrados por el CEIS hasta 25 en ocho días. La otra noticia, la investigación a un profesor por abusar presuntamente de menores en un centro de Guadalajara. En el sumario se destaca la aprobación de las liberaciones tras el pleno celebrado en la capital este pasado jueves. En provincia se destacan dos noticias. Por un lado, que un fragmento de un cometa se desintegra sobre la localidad de Adobes y por otro, que la ola de calor ha provocado que varias localidades vivan noches tropicales. En economía se asegura que Guadalajara registra 749 desempleados menos durante el mes de junio y en deportes que el Brihuega decidirá hoy si juega en primera división o si desaparece. Como cada viernes no falta el suplemento pueblo a pueblo con toda la información y agenda de los municipios de la provincia. Y ahora nos vamos a conocer la previsión del tiempo, aunque ya les avisamos que se preparen para la nueva ola de calor. Este viernes vuelven a subir las temperaturas después de un jueves más moderado, con un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas al principio del día y nubosidad de evolución por la tarde. No se descartan tormentas dispersas que dejarían poca precipitación. Habrá temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. La máxima serán los 38 grados de Humanes y la capital, y las mínimas las disfrutarán en Sigüenza, Molina de Aragón y Maranchón con 15 grados. El viento será flojo de componente sur, algo más intenso por la tarde y con rachas muy fuertes en áreas de tormenta. Para el sábado se espera una jornada poco nubosa o despejada, con nubosidad de evolución. Es probable alguna tormenta por la tarde con poca precipitación. Las temperaturas seguirán sin cambios drásticos. Humanes y Guadalajara repetirán las máximas del viernes con 38 grados. La mínima volverá a estar en Sigüenza con 15, seguida de Maja el Rayo con 16. El viento será flojo con predominio de la componente sur y algunas rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. El fin de semana se cerrará el domingo con más de lo mismo, cielos despejados, ligeramente nubosos y temperaturas muy altas. Aunque las máximas desciendan un grado con respecto a los días anteriores y se sitúen en los 37 de Guadalajara, Mondejar y Sacedón, las máximas serán más altas. Así, de los 15 grados de Sigüenza el sábado se pasará a 20, siendo la única localidad con mínimas por debajo de 20 grados Maja el Rayo con 17. El viento será flojo con predominio de la componente sur.